¡Suscríbete al canal! Para motivar, que viene de perder contra la Juventus el último fin de semana, puntos 12 del puntero que hoy por hoy es el Milan, que protagonizan esta tercera Juventuolo en el arco, con Muldur, Marlon, Peluso y Cernícola en el fondo, Nisiroli y Murguia en el doble partido, asistido por Irratti y por Checoni, en el lado de 39 años, Floccari. También Nisiroli, al igual que Di Francesco. La división del fútbol italiano, hoy por hoy en la Serie B con la misa, Sassuolo, Spal, la orden de campeón. A la contra, con juego directo. Por aquí está Odey, el de 18 añitos, Odey, con la gambeco, pase largo para Odey, puede ser buena esta, está habilitado, arranca Odey por derecha. Sabe el Spal, que necesita contundencia en las dos áreas. Se viene a toda velocidad, el conjunto visitante, por derecha. Frutos a cada contragolpe. Obvia, esférica para el conjunto, Di Servi. También estuvo en el Fluminense. Hombres a los costados, Odey a la derecha, Jeremy Bogat por la zurda, de punta. Primera campaña. Corrió Odey, Maxime López, parado por parte de Di Servi. Odey, el envío, el Inter ganó 2 a 1. La lluvia apurada, en tiempo extra también. Tina ganando en los 120. Maxime López, después de pegar. Va buscando compañía, encuentra a Dickman. Deja atrás, espalga. Qué buen control, tocó para la aparición de Boga. El centro, el cambio, buscando a Briñola. Avanza a Briñola, le quiere pegar. Y se viene a la contra, espera, Raspadori. Por derecha, abierto Odey. La descarga de Di Francesco, que va descargando por la izquierda. Para Alessandro, a ver si mete el centro. Contra, nos vamos con Durisic, con Raspadori. Ni siquiera tocaba el rostro del rival. Está cocinando el primero, el Sassuolo. Pase al área para... Del marfileño de 24 años. A ver, va descargando por derecha. Por aquí está Dickman. Picaba. Tanto en la distribución de los espacios a defender, como en la... Odey. Sigue Odey. Briñola espera también, Flochari. Centro al segundo palo, ahí está Flochari. Y si alguien le pega, o llega un centro. De Muldur. Buscaba. Alrededor de la pelota, que en cualquier segundo balón encuentra como... Senta en el área, ganó. El duelo, Rogerio. Rogerio tocaba a Boga. Boga, buscando el espacio. Boga se quiere. Pensa, generalmente teniendo que correr con este querido Odey. Que dentro de Odey, saltaba por allí. El duelo. Durisic. Filipe. El mejor del partido, hasta ahora, el que más genera, el que más produce. Buscaba por derecha Dickman. Se viene Dickman. Mete el bajo con una línea de cinco en el fondo, pero por ahora sin... Tiene muchos problemas. Odey. Buscando. Por la banda izquierda, la aparición de... Marlon. López. Rogerio. Por la izquierda. Se viene. Busca el siete. Aboga. Tiene que soltar la boga en el... Se demoró una eternidad. Jeremy. Buen control de Dickman. Le puede pegar Dickman. Si se anima Dickman. 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 No existía. Nunca entregó la pelota. Otra vez Durisic. Pelota para Raspador. Y... Knockout, ¿no? Le ha faltado la puntería. Y en una de esas, como es el fútbol. Contra el mundo. Odey, que quiere enganchar. Odey, que va tocando el medio. Ojo con esta. A Maxime López. Que ahora tiene Muldur. Le puede pegar. Muldur. Al turco con el... Las alturas. Los dos en distinto. Maxime López. Buena pelota para Raspador. Y le puede pegar. De así enganchar. Y por ahora el Sassuolo, que es inmensamente superior. Avanza Odey. Dejaron solo a Ovián y le puede pegar. Pedro Ovián decide centrar. Por aquí Rogerio. Con el control. Con el centro. Con el desvío. Centrar Odey. Sube Peluso. También Marlon. Pelota al punto. Creo no ayuda demasiado porque... Agrava. Marco Alessandro. Alessandro en el área. Juega con uno más el... Por fuera. Que bien la hizo. Sigue Demba en el área. Demba el centro. Atrás. La historia del que está ahogado con un montón de deuda. Se encuentra con una jugada individual fabulosa. ¡Gol! De la espalda. Va a enganchar. Odey. Odey en el área. Se va por fuera. Mete el centro. Al segundo. ¡Pah! El resbalón de Odey. Lo marcan dos. Mete el... El delantero. El capitán. Aquí al centro de Odey. Pedro Ovián. Juega con uno menos el Sassuolo por la expulsa. Sigue Demba. Espera a Flocker. Y ahí está el capitán. Busca a Flocker y el centro. Conjunto local. Aquí en el Mappé y Estadion. Derecha. Donde a Islan. A Muldur. Busca... Bueno. Lo del Sassuolo y acá había posición adelantada. Naturaleza diferente. Campista. Llega al centro. López. Buena recuperación. López. Chiapacasa en Brignola. Chiap... Aquí Alessandro con el centro. Casa ante uno de serie B. El partido lo rompió la perilla. Pero además que perdió un montón de duelos. Equipo de Pascual. Emarino. Dickman cerró la pinza en el segundo palo. Viste López por la derecha. Muldur. Espera a Raspador. Suolo por aquí. Marco Alessandro nuevamente. Alessandro con el centro. Minuto 62. Avanza Odey. Tocando con Derby. Odey. Por la derecha. Va avanzando. Va desbordando. Va metiendo el centro. Odey con la pelota. Odey en el área. Odey le quiere pegar. Quedó el rebote. Se explica por falta de puntería el resultado. Precisamente Raspador y llega al centro. Al área. El cabezazo defensivo. López. Está Muldur. Le puede pegar el turco. Ahí está Muldur. El enganche. De Schiapacasa como un jugador que no ha tenido muchas posibilidades en el fútbol italiano. Fue propiedad. Aquí se viene. De Schiapacasa. De Schiapacasa. Jaroslin. Por la derecha. Jaroslin. Schiapacasa por Odey. Extremo por derecha. Viene el tricolor. Se viene el sassuolo. Rogerio. Metió el centro a la... Tirando al sassuolo. Finalización, sí, por supuesto, como a todos Espera Jaroslin, no podía por aquí Ha hecho una tarea correcta por ese sector Dentro, cortaba el uso Quedaba el rebote en el área, el remate al ar Jugaba Tomovich, Sala Sala, para el delantero de 39 años Va Flockari, que era el suyo Flockari, Flockari, Flockari De un equipo claramente de la Espera, Raspadori Llegó a este mordido, insiste Demba Le queda la pelota a Flockari, la media vuelta El remate al brasileño Quedarán 10 minutos más el descuento Rogerio, Rogerio, descontar el Sassuolo Con uno menos, quiere la gloria, quiere la epic Le va quedando el rebote por la derecha Para el centro, a Dickman, salta Impenso Pica Dickman por la izquierda Demba con la pelota, pica Dickman Espera Dickman